¿Tú me dijiste que no se notaba? Oye, aunque usted no lo crea, Puerto Rico, todavía la gente no sabe que yo me llamo Rocky. Todavía. La gente me dice, me dicen nombres como, mira, me dijeron estos días, Chochi, me dijeron Toti, me dijeron, este, unos nombres raros y la gente como que no todavía. Rocky, yo me llamo Rocky, ¿ok? Para eso es esto, dime Rocky, aquí en Lo Sé Todo, míralo ahí, re bueno. Óyeme, qué famoso usted entiende que ya en el 2014 debería parar y dejar los chismes y los bochinches. ¿Qué? Qué famoso, es verdad, bueno, Rocky por lo menos, porque Rocky chimea mucho y también se acostuma. Que me diga Rocky cuando me conteste la pregunta. Ah, Rocky. Ajá, exacto. ¿Qué famoso usted entiende que debería dejar los bochinches en el 2014? Rocky. Que cuando me dé a contestar, que me diga mi nombre, porque es que la gente no me está reconociendo en la calle. Ok, ah, ¿me entiendes? Ok, bueno, ¿qué famoso debería dejar los bochinches en el 2014 y tranquilizarse ya? Bueno, en verdad no sé cuál, Rocky. Rocky no sé cuál. ¿Y qué famoso entonces usted entiende que luce más bochinchero que ellos? Más bochinchero, bueno, ahí quizás uno, Rocky. ¿Unos cuantos por ahí Rocky? ¿Cuántos? ¿Unos cinco o seis, pero ya muchos salieron del aire, principalmente la... Rocky. Ok, bueno, muchas gracias. Ok.